Sí, efectivamente, como comentas, tuvimos muy pocos días, pero creo que los muchachos tomaron una actitud muy positiva, fue relevante lo que hicimos en poco tiempo, pero al final de cuentas creo que se demostraba ahora en la cancha, esa unión, que siendo sinceros no cambia mucho, es dándole un poco la inercia a lo que veníamos haciendo, pero sí, definitivamente resalto mucho la garra, la actitud, la entrega de los muchachos. Bueno, claro que lo trabajamos, la primera pregunta, obviamente que se trabaja, a pesar de que tuvimos muy poco tiempo, pero esas eran las variantes a la ofensiva, tener ese intercambio entre ambos, o entre los tres más bien, y al final de cuentas creo que nos generó, confundimos mucho la línea defensiva de Pachuca con esos movimientos, esas rotaciones, y claro que se tomó el tiempo. Y la otra, lo de Rafa, era lo que yo hacía anteriormente, yo traía el radio y desde arriba me comunicaban para que en qué parte estábamos teniendo alguna… o en qué parte, en qué zona tendríamos que apretar un poquito más, o por qué lado podíamos hacerle más daño al rival, son meramente situaciones tácticas que nos mandan de arriba, ¿no? Profesor, buenas noches, Daniel, de Televisa de Pachuca, una expulsión, y más por tanto tiempo, del juego, jugar con 10, digamos, echa a perder mucho, ¿no? Caray, la verdad que duele mucho, duele mucho porque yo quiero resaltar, antes que nada, el trabajo de los muchachos, la verdad que corrieron, sudaron, sufrieron, pero estaban conscientes de que después de la expulsión, lo platicamos en medio tiempo, que así iba a ser, teníamos que correr más porque tenemos un hombre menos, teníamos que ser muy ordenados, teníamos que ser muy pacientes, y la verdad que yo resalto mucho ese corazón, esa entrega, ese compromiso y profesionalismo de cada uno de ellos. De la expulsión, créeme que no quiero yo meterme en ese tema, la verdad, no me quiero desgastar, quiero respetar y quiero dejárselos a ustedes para que ustedes juzguen si fue expulsión o no era, la verdad que a veces que veo no tantas veces ese tipo de jugadas futboleras, porque no va con el puño cerrado, es una inercia que van ahí a disputar la pelota, pero prefiero no opinar al respecto. No, a ti. Sí, tal, ¿qué tal? Entiendo y en el votín se aclaró que era un interinato, que llevan tú, Chato y Rafa, ¿se les ha dicho algo en este sentido hasta cuándo van a terminar el torneo o están poniendo el siguiente? ¿Qué les ha dicho? No, no, efectivamente, sí, la indicación es ese itinerato, no sabemos si sea para este partido o si sea para el siguiente, la verdad que ahorita lo que nosotros hacemos es trabajar, levantar al equipo y afrontar el compromiso, si se presenta el miércoles lo afrontaremos como lo vieron ahorita, el equipo que corre, que se va a matar dentro de la cancha, que va a correr y no va a regalar ninguna acción en cada disputa, entonces nosotros por lo pronto estamos a total disposición de lo que la directiva decida y nosotros seguiremos trabajando. ¿Por qué se toma la decisión de que sea Correa el titular el día de hoy como centro delantero y dejar a Porsche en la cancha y no darle actividad pensando en el partido del próximo miércoles o por qué se toma la decisión de dejar a Porsche en la cancha? Sí, sí, definitivamente, mira, lo de Porsche, como veían, él era el que tenía más partidos en esta seguidilla que teníamos, la verdad que Julio venía muy desgastado, venía muy golpeado y teníamos que tomar una decisión, imagínate cómo estuvo el partido de ahorita, con Julio no lo hubiéramos tenido, te lo puedo asegurar desde ahorita que el miércoles no hubiera estado, porque ya traía mucha acumulación de minutos, mucha fatiga, golpes, entonces decidimos y lo platicamos y decidimos, creo que a final de cuentas bien, porque hoy tenemos a Julio listo para el miércoles. ¿Te gusta más el 4-2-3-1 que vimos hoy? ¿Jugar con el punta o con los dos? ¿El punta por el cambio me suele pensar? Sí, no, no puedo utilizar el 4-4-2 ahorita por las circunstancias del juego, creo que era importante salir con dos contenciones, por el parado que nos podía presentar Pachuca, que a final de cuentas vino como lo teníamos nosotros o como lo esperábamos, como lo habíamos estudiado, entonces ese era el planteamiento, pero se pueden utilizar otras variantes sin ningún problema, con dos nueves, entonces ahí no tendríamos problema, porque aparte creo que tenemos a la gente. Lo que pasa es que ya nos hubiera descompuesto el parado táctico, ya con Julio, aparte te digo, decidíamos nosotros con tiempo no utilizarlo para recuperarlo y tenerlo al 100, y lo de Emilio iba a ser desgastante, y lo hizo, lo hizo, entonces ese trabajo lo tenía que hacer solamente esa gente que trabaja por los costados, que trabaja por fuera y por eso optamos, aparte creo que Javier, digo, no lo podemos decir nada, a ninguno, yo los felicito, los muchachos creo que entregaron todo su profesionalismo, su entrega, la verdad desde el minuto 38, si no me equivoco, el primer tiempo que nos quedamos con un hombre menos, creo que mantuvieron una disciplina táctica, corrieron y bueno, a final de cuentas rescatamos un punto que no era lo que tenemos programado, pero también creo que supimos cerrar bien el partido. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.